Está feliz campeón porque ayer lo dieron de alta, ahorita vamos a ver cómo camina, cómo corre, porque él hace meses que no corre, que no camina aquí en el ranchito y vamos a llevarlo, ¿verdad Dania? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Al jardín? Vamos a llevar al jardín para caminar y ustedes puedan... Que vea la gente cómo quedó, porque mucha gente está preocupada y quiere saber pues cómo van los avances de campeón y lo vamos a llevar de aquel lado de allá, del jardín, para que la gente vea cómo corre, ¿verdad? Sí, anda bien interactivo. Sí, ya anda listo, anda listo y mira Dania, tú te vas a ir allá donde está el sauce aquel y allá lo vas a poner para que la gente vea, la gente sí recuerda, este perrito, el campeón, corazón de león, tiene varios meses con intervenciones quirúrgicas, con operaciones, con clavos, con varillas, pero principalmente con una determinación que él de su corazón le sale para salir adelante. Entonces, ¿estás lista para ir para allá? Sí. Pásate para allá entonces, verás. Allá se va a poner la Dania y yo te voy a decir, Dania, cuando lo sueltes al campeón y lo voy a llamar para que la gente vea qué es lo que hace campeón. Usted recordará cómo campeón caminaba antes y vamos a ver, todavía le falta, pero yo creo que es lo mejor. Ve, está listo. Entonces, vamos a soltarlo. Tres. Espérate, espérate. Dos. Uno, cero, suéltalo. Vente para acá, campeón. Campeón, vente, mi amor, despacito, despacito, en meses ha tardado para lograr esto, el campeón. Vea nada más la diferencia. Híjole, esto hace la diferencia. Tómalo otra vez. Tómalo y ponlo un poquito para allá. Patachín, espérate, Patachín. Viene ahí, viene el Patachín. Es que el Patachín está este ansioso también. Suéltalo ahí. Vea, el Patachín quiere jugar. Antes no podían jugar. Ve cómo brinca. Hasta me daba pendiente, pero dijo la doctora que él ya puede. Tómalo de nuevo. Que él ya puede correr. Y él está ansioso. Véanlo, nada más cómo corre. No había jugado con el Patachín. Todos jugaban, menos él. Él los veía jugar desde la ventana. Ahí viene el Patachín. Esto es lo bonito. Esto es lo bonito cuando un perrito se rehabilita. Recuerde usted que él nació con sus patitas deformes. Las cuatro. Y batalló con una. Y vea, nada más ahora. Después de meses. De operaciones. De todo lo que significa la rehabilitación. De dolores. De puntos. De radiografía. De todo lo que tiene que ver con dolor. Pues parece ser que ya quedó atrás. Y aquí está el campeón. Ven aquí, campeón. Vente, mi amor. Vente, precioso. Ven, mira. Vea nada más el campeón. Ey, Patachín. Ya te gana correr. Ahí viene el campeón. Vente, mi amor. Gracias a usted por haber estado pendiente de este perrito. A la gente que nos ayuda. Que colabora. El campeón. Véalo nada más. Campeón. Corazón de León, campeón. Eres mi campeón. Precioso. Allá está la alberca. Esta es la primera vez que el campeón va a nadar. Van todos sus amiguitos. Porque ya está dado de alta por la veterinaria. Y él no había podido nadar. Recordará que él nació con sus patitas deformes. Y no podía nadar. No podía mantenerse a flote. Y aquí viene. Aquí viene campeón. Y está un poquito nervioso. Pues porque. A él le daba poquito miedo el agua. Porque no se podía mantener a flote. Voy a meterme ahí junto con él. Aquí vienen sus amiguitos. Ey, cielo. Te vas a meter un clavado con los otros. Ahí viene el Patachín. Cielo. El Barbas. Ahí viene la Mila. Mira, hay una rana ahí. Aquí viene. El campeón. Voy a entrar junto con él ahí. Pero aquí nos apareció una rana. Ey. ¿Qué tienes mi amor? Ah, parece que se espinó ahí el Barbas. Quítenle la espina al Barbas. Vamos a meternos ahí. Campeón. Vean nada más que chulada de campeón. Nunca ha podido flotar ahí el campeón. Con sus patitas deformes no lo había logrado. Pero ahorita sabemos que lo va a lograr. Vamos para allá campeón. Vente. Aquí ya nos metimos. Vamos a entrar. Me voy a ir adentrando. Ey Patachín. Ahí está el Patachín. Ahí está. Vente para acá. Cielo. Junto conmigo van a entrar. Quiero. Estoy emocionado porque él nunca había flotado. Sus patitas. Varias cirugías han recibido. Varias intervenciones quirúrgicas. Mucha terapia. Después de dos meses vamos a ver si logra flotar. Aquí está bajito. Aquí está más hondo. Vamos a empezar por lo bajito campeón. A ver campeón. ¿Quieres bajarte mi amor? Sí. ¿Quieres bajarte verdad? Le encanta el agua como a todos los perritos. Lo voy a soltar de acá. Ey tú Barbas. Vente Patachín. Ven para acá. Vente. ¿Quieren ver cómo lo suelto? Ahí va eh. Para que se vaya junto con ustedes. Ahí va. Mira Patachín. Una. Dos. A ver. Vamos. Aquí voy a estarte cuidando mi amor. Ahí va flotando. Nunca había flotado. Mi precioso. Mi campeón. Sus patitas las está usando. Sí mi amor. Aquí te voy a tomar. Aquí te voy a tomar mi vida. Usted vio cómo acaba de flotar. Nunca lo había hecho. Sí mi amor. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Ya puede. Ese movimiento de sus patitas no lo podía hacer. Así derecho. Acuérdese que tenía sus patitas chuequitas por la deformación. Pues ahí vas mi amor. Te voy ayudando. Te voy ayudando. Ahí va. Lo está viendo. Miren. Lo está viendo el barbas. Vente para acá mi amor. Ven. Ven. Tú puedes. Tú puedes. Tú eres un campeón. Sí. 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 Vente. Claro que sí. Primera vez que el campeón logra flotar. Otro poquito mi amor. Sí. Mira. Mira sus patitas. Esto hace el amor. Las terapias. Los médicos. La voluntad. Quizá a nadie le importe pero a campeón sí. A mí también. Y yo sé que a muchos de allá también que me están viendo. Tú lo puedes lograr. Vea. Ese movimiento que parece tan natural. Él no lo tenía porque había nacido con deformidad. Lo estás logrando campeón. Y tú mueves la patita también. A ver. Ven para acá mi amor. ¿Qué te pasó? Ven. A ver. Ya cuídete ya mi vida. Vea nada más el campeón. Ahí está el campeón. Te volviste a vincar. No le digo que le gusta que hay yo la de campeón. Ya están a punto de arrancar. Están a punto de ver la carrera de revancha entre el patachín, el campeón y el barbas. Aquí en la playa. Esta va a ser una carrera de playa. Es un duelo en donde solamente uno puede sobrevivir. ¿Están listos? Están listos para arrancar. El primero que llegue a esta línea conmigo va a ser el campeón indiscutible. Recordemos que el patachín tenía problemas con su caderita. El barbas es un perrito que quedó abandonado pero ya forma parte de la manada. Y el campeón es un perrito que han operado y ha salido de varias cirugías. Estamos a nivel del mar. Solo uno puede ganar. Y están ansiosos por salir. Allá está Dania. Y nos están ayudando también. Y pues están a punto de salir. ¿A quién le van? El barbas. Yo le voy al barbas. Pero bueno. A lo mejor el campeón. El campeón nos da la sorpresa. O el patachín. Patachín. El campeón. El patachín está listo. Yo soy el más ansioso de todos. Bueno. Ahí va. En sus marcas. En sus marcas. ¿Listos? ¿Listos? Espérense. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Suéltelos! Ahí viene. ¡Vente para acá! ¡Vente! ¡Campeón! ¡Patachín! ¡Ahí viene! ¡Va ganando de la delantera el campeón! ¡Viene ganando el campeón! ¡Lo está alcanzando el barbas! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡Gana el campeón! ¡Segundo lugar el barbas! ¡Híjole! ¡Ganó el campeón! Ellos no conocían el mar. Les prometí que los iba a traer. Y el campeón. El perrito que tiene varias cirugías. Acaba de ganar. ¿Verdad que sí, mi amor? Aquí está el mar. ¡Disfrútalo! Aquí está Dania. ¡El patachín! ¡Patachín! ¡Un honroso tercer lugar! ¡Están en el mar! ¡Mis preciosos! ¡Mis vidas! ¡Híjole! ¡Qué bonito! Aquí está el barbas. El patachín. El campeón. ¡Y véanlos! ¡Nunca en su vida habían visto el mar! Y ahora están felices. ¡Vente campeón! ¿Cómo la viste Dania? Muy cerrada. El patachín le echó muchas ganas. ¿Le echó ganas el patachín? No, yo le voy al patachín. No, no, no. Pero ganó el campeón. ¡Velo campeón! Su nombre. Y este video pues pudo haber ganado cualquiera. Porque vamos llegando. Vamos llegando ahorita aquí a la playa. Y en cuanto llegamos nos bajamos. Pedimos ayuda para que nos ayuden a soltarlos. Pero no habíamos preparado los perros. Esa es la primera impresión del barbas en la arena pues. Es que él no conocía el mar. Y este es el barbas aquí en el mar. Vean. El campeón. El patachín ya había estado una vez en el mar. Y yo le prometí al campeón que si se mejoraba. Él iba a venir a correr aquí en la inmensidad del mar. Vean nada más. El mar da paz. Pero también alivia. Y te va a aliviar así como se aliviaron varios perritos del ranchito. Cielo ya vino para acá. Y aquí está el campeón. Ahorita vas a nadar campeones. Les encanta nadar. Que suave campeón. Vente campeón. Véngase para acá. Híjole que bonito. Es el patachín que sabe que está haciendo allá. Mira nada más. Híjole vea. Que preciosos. Que maravillosa es la creación de Dios. ¡Campeón!